La seguridad en nuestro país ha llegado a un estado crítico, es por eso que el gobierno pretende impulsar un impuesto a la telefonía, internet y cable para recaudar mayores fondos a la seguridad ciudadana. Por otra parte, la fracción de Gana pretende grabar el 5% de utilidades a las empresas que ganan 500 mil dólares. También el diputado Rodolfo Parker del partido PDC pretende que cierto porcentaje del salario de los funcionarios públicos sean dirigidos a este fondo. Es por eso que hemos venido a las calles a conocer la opinión y las propuestas de las personas. ¿Cuál es tu opinión sobre las propuestas para recaudar fondos para la seguridad ciudadana? En mi opinión, creo que desde que se inició el gobierno, este nuevo gobierno se ha estado intentando implementar una mejor seguridad, sin embargo, siguen dándole como vueltas y vueltas y no concretizan nada. Siempre tanto el gobierno va a buscar su beneficio como lo de la empresa privada u otros partidos salir con su beneficio. Entonces aquí la cuestión es estar a favor de la población y empezar a ver qué son las cosas que se pueden disminuir para de esa forma dar soluciones. Vaya, la mayoría de las personas ha estado hablando a través de las redes sociales de esto, de pedirle a los diputados, a los funcionarios públicos que den parte de su salario mensual para aportar a la seguridad ciudadana, porque al final de cuentas ellos son los que nos están representando y no buscan hacer algo más inmediato en el sentido de que ellos aporten también, no solo nosotros, porque ellos también son parte de la solución, no solo la sociedad en sí. Yo pienso que de las tres propuestas que han dado hasta ahorita los diputados, las tres en cierta forma tienen dificultad cada una y siempre van a ver afectado. Considero que las propuestas actuales se basan demasiado en impuestos que en vez de beneficiar a la población lo que van a hacer es traerle más carga a sus salarios o a sus ingresos. Yo diría que estas propuestas no vienen a solventar esa medida, sino que más bien únicamente solventan necesidades de corto plazo en cuanto a pago. ¿Cuál es su propuesta para recaudar fondos para la seguridad ciudadana? Yo considero que las personas que se encuentran, que ganan mejor, que tienen salido más alto que la población en general, son los que deberían pagar más que los que tienen poco. Bueno, creo que la disminución de los salarios de los que están en la Asamblea Legislativa, a mi parecer, es la mejor opción. Para recaudar fondos, en el caso, por ejemplo, de la telefonía, me parece que es algo impuesto que la verdad no lo considero muy necesario. Sabiendo administrar los fondos, se debería conseguir sacar la seguridad ciudadana adelante en el caso de las propuestas. Considero también que reorientar ciertos gastos que realiza el Estado actualmente sería una opción bastante viable y también me parece bastante la propuesta acerca de recordar los gastos de ciertos funcionarios públicos, porque encuentro un poco irónico querer cargarle a la población, si ellos mismos no se atreven, a reorientar una parte de sus ingresos para ayudar a la misma población, que es una de sus funciones. Una propuesta podría ser, a modo muy general, el hecho de tratar o hacer intentos que la estructura tributaria tenga una naturaleza más progresiva, es decir, que la gente pague acorde a su nivel de ingreso. Esto es lo que la gente opina. Te invitamos a ti a ingresar a nuestras redes sociales y compartir con nosotros tu opinión. Ingresa a www.elmundo.cb y conoce las noticias más relevantes.